Y por eso saludamos a esta hora al doctor Carlos Avellano, él es el director de espacio público en la ciudad de Pasto, y director, con los muy buenos días para usted, ¿por qué se sigue presentando este tema de que los vendedores ambulantes que ya tienen un puesto asignado, pues, siguen saliendo a las calles y siguen invadiendo el espacio público? Buenos días. Muy buenos días, Sebastián, David, buen día para todos los amigos y amigas del contraste. Bueno, realmente, realmente las imágenes, más que las palabras, las imágenes lo dicen todo, ahí los televidentes, todas las personas pueden ver lo que está sucediendo hoy en la ciudad, y pues, y es, digamos, desde la dirección administrativa de espacio público, pues, es nuestra competencia, es una situación hoy que estamos viviendo muy compleja, muy compleja socialmente. Como decía David, conservar ese equilibrio entre el derecho al trabajo, también está hoy el tema, y ahí hay que anexarle un pedacito, pues, digamos, el que es el tema de la salud. Porque todavía seguimos en pandemia, todavía debemos conservar el distanciamiento social, no a las aglomeraciones, todas las medidas de protección personal. Entonces, hay algunas situaciones que se están presentando en algunas zonas de la ciudad donde hay una alta invasión del espacio público por parte de algunos sectores de trabajadores informales, en estacionarios, en estacionarios, en estacionarios, en estacionarios, o ambulantes, donde, 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 y hay, y hay, y hay, y hay algunas, algunas situaciones muy puntuales. Entonces, es el caso de algunos, algunas personas que vienen de procesos de reconversión laboral desde la administración anterior, donde en su momento la administración hizo esta reconversión donde se les dio algunos puestos en algunos, y estos, digamos, estos procesos vienen desde algunos puestos en plazas de mercado o en algunos puestos o locales comerciales en algunos, en los, en los centros de ventas populares, llámese la 16, Alcázar, 20 de julio, y el último que se está, o está, está en entrega, que es el centro comercial de la Merced. Entonces, y, y hoy, hoy, ¿qué está pasando? Que muchos de estas personas no han entrado a los, a los, a los locales comerciales. Entonces, desde la misma Secretaría de Desarrollo Económico ya está apretando tuercas para que, y ya tiene los listados para las, que nosotros les, le, le entregamos desde la Dirección Administrativa de Espacio Público, donde hemos detectado personas que tienen su local y siguen invadiendo el espacio público. Entonces, pues, básicamente lo que, lo que está haciendo la Secretaría de Desarrollo Económico es, es contactar a esta persona para, para, para preguntarle, más, más que todo, decirle, bueno, va a recibir su local comercial, va a recibir este beneficio que le está entregando la, la alcaldía, o si no, o si no tomar acciones, las acciones correctivas o, o, ilegales, pues, digamos, donde, donde este local sí lo puede utilizar una persona que realmente, realmente sí hay personas que sí, 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 sí quieren salir del espacio público para empezar este proceso en, en, en estos centros comerciales. Obviamente, esos centros comerciales hay que posicionarlos, hay que meter, hay que hacer todo este proceso de publicidad, mercadeo, promoción, para empezar, para empezar a, 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 a que, a que esto, a que esto se reactive, porque, pues, estamos en una recadivación económica y estamos en eso. Entonces, hay, hay unos, hay unos casos bien puntuales, ese es el caso, por ejemplo, y ahí vimos unas imágenes de la 17 con 21, con 22, o sea, este, este, este sector de Tierra Santa, donde muchas de las, de las, de las, de las señoras que están hoy ahí, ahí vendiendo, tienen local, local comercial en el centro, en el centro comercial de la Merced. Entonces, en eso, en eso estamos para, para ver si empezamos a, 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 a recuperar un poco el, el, el espacio público en estos, en estos sectores, con, con algunos puntos puntuales que, como, como lo, como lo tuve, decía Sebastián, eh, que es, que ya tienen, o sea, ya son beneficiados de esos programas más de reconversión laboral. Entonces, estamos, estamos en eso y eso es, eso es, eso es en articulación, tanto con, como les comentaba, Secretaría de Desarrollo Económico, y en algunos casos también con la dirección administrativa de plazas de mercado, que son algunos, algunas personas que tienen, eh, puesto de venta en, en plazas de mercado.